El día del animal, el día del animal es el 29 de este mes de abril y va a tener una tónica distinta, es que siempre en el Parque Aguirre hay un desfile clásico ya por sexto año consecutivo, este año se iba a hacer, ahí en el Parque de los Niños en la parte del estacionamiento, desfile de mascotas para el día del animal pero este año obviamente no va a poder hacerse y ¿qué va a suceder? Bueno, siempre la tecnología está al servicio y en este aspecto desde ahora pueden los mascoteros y aquellos que tienen su mascota poder ponerle un indumentario disfrazarlo, en fin, a la mascota para que pueda desfilar y participar también de este concurso vía internet, es decir, a través de lo que es el Facebook más precisamente así que vamos a compartir algunos de los conceptos de Adriana Albornoz que es la organizadora de este evento para que nos cuente un poquito cómo va a ser esto del desfile de mascotas, en qué consiste y cómo ustedes pueden participar ¿te parece? Vamos a compartirlo Bueno, este año es muy particular como todas las actividades que se están dando nosotros desde el 2015 venimos organizando el festejo del día del animal en el Parque Aguirre como todos los años, este iba a ser nuestro sexto año ya pero bueno, como es de conocimiento mundial tenemos que quedarnos en la casa para que esto no pase desapercibido el 29 de abril, día del animal hemos decidido continuar con los festejos pero continuar con los festejos desde el hogar de cada uno pedimos a la gente que se quede en su casa pero que vaya preparando ya el disfraz para su mascota o sea que piense que va a ir a festejar el día del animal en el Parque Aguirre como lo venimos haciendo todos los años pero en esta oportunidad le vamos a pedir que disfrace su mascota que la haga desfilar y que ese desfile que lo haga en un ambiente de su casa ya sea el patio, la cocina, el comedor, el garage, donde sea pero dentro de su casa, lo grabe y sube ese video a la página desfile día del animal 2020 para no perder la fecha, para estar entusiasmado para tener actividades y poder entre todos festejar el día del animal y tienen tiempo hasta el 29 de abril a las 6 de la tarde ir subiendo sus videos hay que esmerarse porque vamos a elegir hay un jurado que va a elegir el mejor disfraz de la mascota o sea, hablamos animales pueden ser, no sé quién tendrá una catita, un lorito, un perro, un gato o no necesariamente el perro más animales englobamos a todos así que a preparar los disfraces subir el video que hay muy lindos premios va a ser un trabajo en conjunto entre todos entre los hijos y los padres ver qué sale de la imaginación de cada uno de las ideas de cada uno y demostrar el amor que le tenemos hacia todos los animales y nunca olvidarnos de aquellos animalitos que están en situación de calle también que hoy en día no tienen el cariño ni la alimentación diaria que habitualmente podemos darle entonces no nos olvidemos de ellos tampoco que el que sale a la calle por un tema laboral por un tema de algún trámite cargue algo de alimento y si encuentra un animalito que le dé de comer que le haga una caricia o sea, no nos olvidemos de ellos tampoco Adriana, y en este sentido bueno, la cuarentena obviamente es complicada digo, para las mascotas también, ¿no? tienen que tener un trato y un cuidado muy particular, digo, ¿no? sí, sí, en lo posible tratar de no darle alimentaciones que no son correctas tratar de mantener aquellos animalitos que tienen su pelaje un poco largo tratar de peinarlos tratar de hacerlos caminar dentro de la casa porque todos tienen nuestra rutina y ellos hoy en día están con el... están pensando deberían estar pensando ¿qué está pasando? que los tengo a mis dueños todo el día conmigo o sea, tratemos nosotros como dueños no darles cualquier alimento porque no todos tienen permiso para salir entonces, si se enferma una mascota no vamos a poder levantarlo y llevarlos así como veníamos haciendo o sea, hay muchas restricciones que tenemos que hacerlas tenemos que acatar las órdenes tenemos que entre todos tratar de ayudarnos entonces, tratemos de darle la alimentación que corresponde no darle más o sea, pensar de darle un poquito de lo que comemos nosotros no porque sabemos no sabemos si le puede caer bien o mal y bueno estamos en una situación en la que tenemos que cuidarnos y cuidar a las mascotas también sí, sí muchas veterinarias se están adhiriendo y están sumando sus premios como lo hacen todos los años pero bueno en esta oportunidad se van a sumar también porque les ha gustado la propuesta de que continúe el desfile día del animal 2020 o sea, todas las personas que entran al Facebook ponen en el buscador desfile día del animal 2020 les va a salir la página el grupo y automáticamente tienen que subir su video y las cuatro personas que están encargadas que son personas que aman a los animales personas que cuidan muchísimo a los animales ellas están viendo ya bueno los videos que están subiendo y a la vez se están publicando también los premios de las veterinarias para que vayan viendo qué es lo que pueden ganar que no es simplemente un desfile online para mostrar vamos a tratar de hacer de que el desfile sea como si fuera la pasarela del Parque Aguirre en el estacionamiento del Parque Aguirre que es un lugar ícono para nosotros entonces vamos a tratar de llevar nuestro desfile del estacionamiento a la casa de cada uno muy bien ahí está entonces albornozo a conocer cuál es el propósito de mascotas van a tener premios interesantes aquellas mascotas que puedan pasar esa pasarela que uno podrá armarle en la casa es otra forma de pasar esta cuarentena ¿no?